Bueno amigos, ya llega la nueva temporada como siempre y salen los nuevos juegos, así que como siempre hay que confiar en nuestros amigos de Truth Game, tus juegos de confianza. Chavales, ¿estás deseando cogerte el nuevo FIFA 22, el nuevo 2K y demás? Pues ya sabéis, Truth Game, tu tienda de videojuegos favoritos, tu tienda de videojuegos de confianza. Dejaré siempre el link de la página web de Facebook de nuestros amigos de Truth Game y 100% garantizado, 100% seguro. Truth Game, tus juegos favoritos. Nuevo equipo partner, juguen vosotros mismos. En temas de marketing de momento le ha pegado una patada Konami, que flipa. Hay que probarlo cuando salga, lo probaremos en el EFL, que es gratis, free to play, lo probaremos, que es un juegazo, lo diremos, que es una mierda, lo diremos. Chavales, juguen vosotros. Tenía que traerlo, nuevo partner Sporting Club de Portugal con Estadio. Ojo, ahí se ve el Estadio. Se verán jugadores escaneados, seguro. Brutal. Bueno chavales, suscríbete al canal, revinta el like para más información de EFL. El canal la seguiríamos subiendo al canal. Bueno amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete al canal, revinta el like. ¿Creéis que EFL le dará la cara o le prenderá algo como explico? Le echará cara a PES. Bueno, FIFA no creo, pero a PES, ¿creéis? Chavales, todo es posible. Suscríbete al canal, revinta el like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.